No me ha valido Ha sido inútil pintarme la ilusión Buscando una evasión de mil colores nuevos Nada ha podido borrar de mi interior La mancha de pasión de lo que dentro llevo Tengo una mancha en el centro de mi alma Como de tu tamaño De tu estatura, color, forma y figura Haciéndome igual daño Que aquel que hiciste el día que te fuiste Sabiendo que te amaba Y no advertiste lo mucho que me heriste La mancha que dejaba No ha habido forma, ni costumbre, ni norma Que me borre tu engaño Y tengo una mancha en el centro de mi alma Como de tu tamaño No me ha valido lavarme el corazón Con agua de otro amor Ni jabón de otros cuerpos Nada ha servido inundarme la razón Con espumas de dolor De aquellos tiempos muertos Ha sido inútil pintarme la ilusión Buscando una evasión de mil colores nuevos Nada ha podido borrar Nada ha podido borrar de mi interior La mancha de pasión de lo que dentro llevo Tengo una mancha en el centro de mi alma Como de tu tamaño De tu estatura, color, forma y figura Haciéndome igual daño Que aquel que hiciste el día que te fuiste Sabiendo que te amaba Y no advertiste lo mucho que me heriste La mancha que dejaba La mancha que dejaba